Bien, Hugo Firman es el último de nuestros invitados. ¿Cómo te va Hugo? Bien, 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 bien. El último, seremos los primeros. ¿Qué se hace a estas horas, dos días previos ante la elección? Buena pregunta, buena pregunta. Vengo, a ver, tuvimos reuniones en muchísimos lados, en muchísimos lados. Digo, este, Ombuzal, Las Ranas, vengo de lo de Estela Otto, que me deben estar mirando, lo de Estela Otto, querida. Ahí está la cámara, Estela. Bueno, con mucha gente, querían escuchar cuáles eran las propuestas que teníamos nosotros, cómo era que estábamos. Este, me voy, ahora salgo de acá y me voy a unos amigos del Lancero que me están esperando. Y se recorre, todo esto, son momentos de definiciones, en los cuales, este... ¿Te acompaña Walter Krenny? Sí, 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 hoy me acompañó hasta que tuvo que ir a buscar la señora. Este, ahí se terminó el acompañamiento. No, muy bien, muy bien, Walter Krenny, muy, pero muy bien y realmente... Intensamente se ocuparon ustedes de mostrarse juntos, de estar, este, como para que la gente que votó a Walter, te vote a vos en selección. Exactamente, exactamente. Mirá, siempre fue la persona. ¿Crees que puede haber repercutido en la gente? Porque a vos ya te pasó en el pasado, lo hablábamos en una oportunidad en la radio, ¿no? ¿Por qué traer esas historias tristes? Entonces, ya hay un antecedente de que los que habían votado a Jacinto, que perdió Cobo, después no te votaron. Así fue, así fue. No va a ser este el caso. Lo digo con absoluta convicción que no va a ser este el caso porque Walter mismo se encargó de recorrer, no te digo, los cinco mil y pico de tipos, pero con toda su gente que trabajó y lo puso a disposición nuestra y estuvimos trabajando codo a codo desde que terminamos las PASO. Es más, los que hacen las volanteadas son gente de ellos, los que hacen los carteles también, los que hicieron los carteles y la repartija son gente de Walter que está trabajando dentro del comité. Pero, mirá, viene a confirmar lo que nosotros siempre lo hemos dicho y lo hemos hecho, recordarás en el 2007, con Jacinto Esperanza. Con Jacinto Esperanza, él me ganó la interna a mí, me ganó por mucho la interna a mí. Esa misma noche fui, nosotros estábamos en el comité y ellos estaban en el artesano. Señora, lo que me votaban a mí ahora lo votan a Jacinto. Y nos pusimos a trabajar con la gente que éramos para Jacinto, le dimos una mano muy grande. Y Jacinto termina ganando por 44 votos. Que yo no soy de hacer futurología, pero no sé si 44 o un poco más, pero así se va a definir esta. A favor o en contra se va a definir por muy pocos votos, estamos empatados en un número. ¿Sí? Sí. ¿Hicieron la encuesta? No, 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 no. Vos sabés muy bien que a mí no me gustan las encuestas. ¿Pero y por qué decís? No, no, sí, hay encuestas. Era un chiste lo que estaba por decir. Que lo único que hay encuestas que yo a mí me gustan es que me da bien a mí. La otra no, la otra no, no, no. No les creo, no. Sí, hay encuestas y hay preocupación y alegría según el lado que lo miré. O sea que según ustedes estarían en un cabeza a cabeza. Es así, es así. Se va a definir con, digamos, pocos votos. Si no es así, vengo acá y me digo, señores, me equivoqué. Esta es la percepción que tenemos nosotros y esta es la encuesta que nosotros estamos manejando. Bueno, sí. ¿Se cuenta primero gobernador, después senador, después diputado, después... Pero pasa que va a ser rápido, Juanca, va a ser rápido esto. Porque, digo, gobernador son tres, no hay tanto diputado. Sí, diputado va a ser medio engorroso, senadores son tres. No, no, pero no son tantos diputados. No, no, ni hablar. O sea que vaya rápido. O sea que a las 12 de la noche ya sabemos quién es... Antes, 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 antes. Entre las 11 y las 12 va a haber tendencia a nivel provincial. Bueno, pero, y posiblemente, y bueno, acá, si la cosa es cabeza a cabeza, ¿vos te acordás de esa época cuando Jacinto ganó por 40 y pico votos? Se terminó en Santa Fe. Terminó en Santa Fe porque acá estaba cantando Victoria Morsan. Exacto, me acuerdo. Y se terminó en Santa Fe con los votos de las fuerzas de seguridad. Recordarás, así que las fuerzas de seguridad... Bueno, el tema es que nosotros estamos trabajando en esto. No, a ver, lo que quiero decir es esto. Nosotros queremos hacer un cambio de rumbo. Queremos cambiar la marcha porque si seguimos con esta marcha vamos a terminar siempre en el mismo lugar. Nosotros queremos... Estamos seguros de que la situación ha cambiado, la vida ha cambiado. Ya no es lo mismo que hace 4 o 5 años atrás. Me decía José Corral con justa razón. Ayer o antes de ayer. Las urnas el domingo a la mañana van a estar vacías. No es que están con los votos de las últimas elecciones. Perdón, de las PASO. Están vacías y se van a ir llenando con lo que la gente ponga ahí adentro. Así que está todo muy abierto. Digo, porque si no parecería ser que la suma de ustedes le faltan 900 votos y yo digo no, pero mirá que no votaron un 5% que son... Va a haber 6.000 votos más. Entre 5.000 y 6.000 votos más de la última. Ajá. Sí, sí, sí. Sumando los que no quisieron ir a votar a la PASO y los que cumplen 18 años. Exactamente. No son muchos eso. Pero hay una cuestión que hubo... De los 200 o 300 deben ser, como mínimo. Sí, fácil. 4.500 o 5.000. Porque eran 2.150 y 2.600 y pico de votos anulados y nulos. Perdón, en blanco y anulados. ¿Por qué los anulados? Y porque la gente votaba 2, 3. No, porque además era un despelote ese. Totalmente. Ahora va a ser mucho más fácil, más práctico. Fíjate vos que nosotros somos personas informadas. Sí. Y a mí me costó un perú. Demoré un montón ahí porque tenía que revisar una... Te imaginaba la gente con menos información, ¿no? Exactamente. Así que llévense los lentes. No sé, él necesita... ¿Necesita algo? Yo no. Yo sí. Yo sí. Para ver de lejos, para ver de cerca, yo sí necesito y hay que llevar los lentes. Y ojalá que para que se haga rápido, en algunos casos... ¿Para qué pasó el chivo? Sí. Los presidentes de mesa dejen entrar si hay 5 boxes o 4. ¿5 a la vez? Exactamente. Bueno, en algunos casos no pasaba esto. No, era de a uno. Largaban de a uno, exactamente. Y ahí se atrasaban y se hacían las colas. ¿Crees que pueda tener... Yo creo que son pocos días, pero ¿crees que pueda tener alguna influencia en términos generales, y más a nivel provincial que local posiblemente, la excelente repercusión que tuvo la nominación de Pichetto como compañero de fórmula de Macri, que pueda tener algún beneficio electoral, Hugo? Yo creo que más a nivel provincial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy dijo Macri, me contaron, yo no escuché, estuvo con la tarde de Gustavo Rafín, que pidió que voten por mí y por José Corrado. Yo no sé si ayuda o no esto, pero que te haya nombrado al presidente está bien. Yo creo que esto ayudaría a nivel provincial, donde la cuestión nacional está mucho más latente. En Reconquista nosotros nos ocupamos firmemente de separar la cuestión nacional con la cuestión local. ¿Por qué esto? Y porque nosotros decimos, nosotros la presidencia la vamos a discutir allá en octubre. ¿De qué nos sirve, qué nos serviría ahora discutir la cuestión municipal, local, cuando un intendente, yo esto lo repetí muchas veces, un intendente de una ciudad enorme como Rosario, como Buenos Aires, capaz que la reta así por su cercanía, de la ciudad de Córdoba, ¿qué puede influir, por ejemplo, un intendente de Reconquista en el precio del dólar, en el precio del combustible, en el precio de la leche? Nada. Entonces, señores, separemos esta cuestión, separemos esta cuestión que tiene que ver con específicamente, tomemos lo local como importante y dejemos lo nacional que se defina después. Tal vez a nivel provincial no, porque lo de Corral está muy pegado con Mauricio Macri, el presidente, así que, bueno, puede caer, puede influir notablemente a nivel nacional, perdón, a nivel provincial, provincial. Hugo, gracias. Gracias, Bogito. Muy amable. Gracias a ustedes y realmente les agradezco esto y les pido a la gente, nosotros tenemos una vocación transformadora, nosotros somos transformadores y queremos transformar a Reconquista en otra cosa que, no la que estamos viviendo, sino mejorarlo para bien. Gracias nuevamente. Esperá que yo, lo último que edité, y creo que dura unos pocos segundos para terminar con humor esto. ¿Con humor? ¡Apa! Bueno, bueno, a ver, ¿tomás champán? Sí. ¿Lo destapás la botella? Sí, 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 sí. Bueno, porque acá te enseña cómo destapar la botella sin tener problema. Lo último que hay editado hoy día. Vamos a abrir, entonces.